Hola que tal amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo video de Farándula Perú y Más Comencemos con las novedades del día de hoy La conductora de Esto es Guerra respondió a las preguntas de sus seguidores en Instagram Luego de que se confirmara que el programa juvenil no regresaría hasta el fin de la cuarentena Esto es Guerra no volverá hasta que se levante la cuarentena Así lo confirmó la productora María Ramírez del Villar En ese sentido la conductora Yasmín Pinedo se encuentra en casa pasando tiempo en familia con su hija Y también aprovechó para responder algunas preguntas de sus seguidores en redes sociales En Instagram un usuario le consultó si volvería a conducir al reality de América Televisión Y la presentadora aseguró que el día de ayer no se daría su regreso a las pantallas Al parecer la vuelta del programa a la televisión peruana Ella continuará quedándose en casa lejos de su ambiente laboral Hoy no, pero espero que cuando todo esto pase podamos estar juntos de nuevo Escribió Yasmín Pinedo desde su cuenta oficial Hace unas semanas el programa juvenil estuvo emitiendo programas grabados Ante la cuarentena obligatoria dictada por el presidente Martín Vizcarra Regreso de Esto es Guerra Esto es Guerra volverá a emitirse cuando termine la cuarentena RPP Noticias conversó con Mariana Ramírez del Villar Productora del popular programa En Boca de Todos Inicialmente el anuncio del programa juvenil indicaba que regresarían el día lunes 27 de abril Pero no se dio ante la ampliación de la cuarentena Esto es Guerra regresará el día que se levante la cuarentena Aseguró la productora de Esto es Guerra Sobre la reanudación de las emisiones por América TV Nosotros pusimos una fecha cuando Vizcarra no había dado la extensión Y la fecha se quedó en el aire Sin embargo, en Boca de Todos Si volvió a emitirse desde ayer bajo las medidas de distanciamiento social Por la pandemia del coronavirus De acuerdo con Mariana Ramírez Los protocolos del canal son muy detallados para todos los programas que se emiten diariamente No tenemos invitados ni nada Es como se está tratando en todos los programas Que están hoy en día al aire Es lo mismo que hacemos nosotros No hay ninguna diferencia Aseguró la productora Bueno queridos amigos No olviden de suscribirse, darle like Y activar la campanita para más notificaciones de Farándula Perú Nos vemos en un siguiente video Bye Bye